Partimos de una premisa fundamental y es que el trabajo es beneficioso para la salud mental. Sin embargo, cuando ese entorno laboral es negativo, puede ser lo contrario y puede ser el detonante de diversos problemas físicos, psíquicos o emocionales. Claramente la depresión o la ansiedad tienen repercusiones económicas muy importantes. Se estima que anualmente el coste de este tipo de trastornos es de un millón de dólares en pérdida de productividad.